Hola chicos, bienvenidos a un video mas, hoy estamos en Player en el Pug Mobile y se llego la temporada 8 Esta temporada en lo personal muy esperada, porque tiene mejoras, lo que yo esperaba es que aparte de que hay una nueva arma que siento que va a ser mi favorita Hay nuevos trajes, regresaron trajes de las temporadas pasadas, por ejemplo el conejo creo que era la temporada 2, regresaron también algunas armas Hay nuevas skins, hay nuevos bailes, hay muchísimas cosas increíbles en este pase En lo personal el pase anterior no me gustó, la temática no me gustó para nada Pero esta temática que es como Marina, se ve bastante genial y aquí tenemos la temporada 8 De verdad cambiaron cosas en cuanto a como poder ver tu rango, etc Vean aquí esta es la parte donde puedes ver el rango, donde puedes ver que nivel eres en escuadrón, en individual o en duo De este lado, a ver temporada, de igual manera Este es mi perfil, estoy desde la temporada 2, diamante 5, corona 4, corona 5, corona 3, corona 2 y corona 3 El pasado como les repito no me gustó mucho, pero este parece que lo voy a hacer a full Porque me gustó muchísimo este pase de batalla Ya compré el pase de batalla, lo acabo de comprar el pase de batalla y vamos a ver que cosas nuevas tiene Algo importante antes de continuar es que si se dieron cuenta ya tengo Este, ya esta puesta en mi avatar, en mi personaje ya tenemos la Bison o la Bison La nueva metralleta, ok Por acá la tenemos, vamos a buscarla Aquí esta, la Bison, ok Esta bastante genial, vamos a ver como en arsenal como se vería Vamos a buscarla, aquí esta No, no, no la encuentro Es en metralletas Y aquí esta, es la Bison Se ve bastante genial Me gustó muchísimo porque tiene todo el estilo de la UMP Y la UMP es mi arma favorita Pero algo que me gustó más es que solamente le puedes poner una mira y una boca En mi caso, su silenciador se va a ver increíble Y una mira La mira al soportar miras, vean esto Le puedes poner hasta la mira por 6 En lo personal siento que se vería genial con una mira por 2 O en su defecto con una mira por 3, no más Y si la quiero de corto impacto, corto alcance Le voy a poner una holográfica Se ve bastante genial Y ya me muero de ganas por probarla Ok, pero ahorita estamos viendo el pase de batalla Vamos a el pase de batalla Yo ya soy nivel 6 en el pase de batalla Y como ahorita acabo de comprar apenas el pase Estas recompensas que están como parpadeando me las acaban de dar Apenitas, ok Vean, tenemos este traje Ok, y nos dieron esa skin de la scar Vamos a recoger todo, ok Vamos a quitarnos el tiburón Vamos a quitarnos todo Vamos a dejarlo solamente así Lo único rescatable o lo que me gustó del... De la temporada anterior es la barba, ok Me gustó muchísimo que pudiéramos desbloquear esta parte de la barba Y vamos a ver todo lo que nos dieron Tenemos aquí este, ok Vamos a usarlo Y, ah, ok Es para la siguiente temporada Temporada 9 De igual manera como en todas las temporadas Cuando compras el pase de batalla Te dan esa tarjeta de 500 puntos Para que cuando inicies Automáticamente la puedas comprar Y ya estés en el nivel 5, nivel 6 Ok Por acá que tenemos Ok, este es el aspecto de la scar Me gusta mucho Se ve bastante genial Se ven como los tentáculos del fútbol Eso se ve bastante, bastante genial Me gustó muchísimo, ok ¿Qué más nos dieron? Vamos a ver si nos dieron algo para poder destruir No nos dieron nada de repetido, ok Pues prácticamente aquí es todo lo que tenemos Nos dieron por ahí una boina Una boina que aquí está De la temporada Me gustó, me gustó medianamente esa boina Ok, ¿y qué más tenemos nuevo? Pues prácticamente es todo lo que nos dieron Y vamos a el pase de batalla Ok, vamos a ver aquí en misiones Dice que en misiones desafiantes Ya me dieron una o algo Tenemos por aquí A ver, vamos a ver ¿Qué nos dice por acá? Bueno, vamos a ver las recompensas Las recompensas Vean este bailecito A mí me gustó muchísimo este Bueno, no es como un baile Es como un festejo Vean esto, ok Cuando le das aquí Déjenme ponerme los audífonos Porque quiero escuchar Se ve bastante genial Ese me gustó Dentro de las cosas Llamativas Vean este Ese no es Este baile Vean este baile Vean este baile Me gusta mucho Para festejar Está bastante genial Bastante Bastante Cool El auto No me gustó mucho El aspecto Muy sencillo Podrían haber hecho algo mejor Pero me gustó El casco sí Sí está bastante genial El casco sí se ve Bastante increíble Me gustó muchísimo Este traje ¿Qué digo, no? El paracaídas Se ve genial Ese pulpo Ese super kraken Que se ve ahí Se ve bastante genial Esto me gusta El festejo Me gusta bastante Ese festejo El avión Nunca he sido fanático De que me den Las skins de los aviones Entonces no me afecta Esta La skin De mi arma Se ve bastante genial Ok La SLR No es un arma Que use mucho Por eso no No es como Lo mejor Ese paracaide Se ve genial No tiene nada que ver Con la temática Marina Directamente Se ve genial Y el gorro Si me quisiera yo Poner ese gorro Me gusta mucho Vamos a quitarnos El casco ¿Por qué tenemos Un casco? Ya no sé Si me lo puedo Aquí está Adiós casco Ok Ese gorro Se ve genial Me gustó mucho Ese gorrito ¿Qué más tenemos? Algo llamativo De el Este traje Es el que les mencioné Este Uno de los trajes Que me gustan mucho De esta temporada Eso Tipo Al estilo Matrix Como esquivas las balas Se ve bastante cool Se ve bastante genial Y me gustó Y como se cae al final La mochila Pues obviamente ¿No? La mochila Se ve bastante genial ¿Qué más tenemos por acá? Ese no me gustó Ese como Como suéter Este yo creo que es En la DF28 Yo creo que es De lo máximo Que tenemos en esta temporada El poder tener Esa skin Se ve bastante genial Me gusta mucho Y aparte El platito Si es un arma De las que uso mucho La máscara Ya la traía Por favor Porque me gusta mucho Y este es el traje final Se ve genial Si le quitas Esa mochila Que lo patrila La mochila Tal vez no es lo mejor Del pase Pero se ve bastante Bastante genial Me gustó muchísimo Como se ve Estoy muy contento Con el pase de batalla Pero algo Con lo que también Estoy muy contento Con esto Con que llegaron Algunos trajes Obviamente De la temporada 8 Me gusta mucho Vean aquí Los trajes De la temporada 8 Los que ya les enseñaba Pero regresaron Este es el traje De la temporada 2 El de conejo Vamos a sacar Por aquí la cabeza Ese nunca lo pude conseguir Entonces ahorita Mi objetivo es Acomodo el lugar Tengo que encontrar Ese traje de conejo Que me encanta Me fascina Ok Que más tenemos De la temporada 8 Por acá Bueno llegaron Algunas cosillas Vean ese Ok Ese es como para Para mujer Pero se ve bien Se ve genial Que más tenemos aquí Las orejas Ok Y tenemos esa Que es como de enfermera Esa ya la tengo Acá tenemos Algo Pues algo así Como llamativo Ya lo vimos La mayoría de cosas Ok Simplemente vamos a ver El casco Este es el casco El casco Que tenemos En esta temporada Y este es el nivel 2 Se ve bien Y el nivel 1 Más o menos No se ve Increíble Pero este de oso Si me encantaría Tenerlo Ese si se ve Bastante Bastante genial Y por eso Es que compré El pase de batalla De verdad Son cositas Que parece que no Pero estoy como Muy 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 Emocionado Con este pase de batalla Aquí tenemos esto Podemos recolectar Podemos recolectar Las tarjetas Este Hay muchísimas cosas Que vamos teniendo Con el pase de batalla Aquí por ejemplo Tenemos ahorita 90 Si ahorita Quiráramos la ruleta Podríamos ver Si nos ganamos La escarpa Pero vamos a guardar Los billetes Para alguna otra cosa Sé que van a hacernos falta Ok Sé que nos van a hacer falta Y no queda más Que hacer las misiones Aquí está el royal Las misiones Van saliendo misiones Y tenemos esta También Que dice Que podemos desbloquear Semanas antes Ok Aquí podemos Ahí está Mire Esa es la La tarjeta Que nos da Para poder desbloquear Y nos cuesta 150 billetes Ahorita no los tenemos Y no los vamos a comprar Pero está bastante cool Bastante genial Esta nueva temporada A mi me gustó mucho Ok Y espero que a ustedes también Voy a seguir trayéndoles Actualizaciones De todo lo que venga En la nueva temporada Voy a jugar al rato Unas cuantas partidas Ya en la temporada 8 Para poder Incrementar mi rango Y también se vienen salas Chicos Se vienen cosas Increíbles En player Voy a estar subiendo Si no diario Voy a estar subiendo Este Lo más que se pueda Aunque sea una partida diaria Para que vean Que es uno de los juegos Que más me gusta Que me apasiona Y que me divierto muchísimo Ok Espero que este video Les haya gustado Muchísimas gracias Por todo su apoyo Yo me despido Y como siempre Hasta luego